Hola, estamos en el laboratorio de máquinas eléctricas industriales de la institución universitaria Pascual Bravo. Mi nombre es Camilo Andrés Ome y voy a ser el encargado de acompañarlos en la práctica que vamos a realizar el día de hoy. La práctica consiste en hacer dos arranques en un motor trifásico de seis bobinas, doce terminales. También adicionalmente vamos a mirar el comportamiento de la corriente voltaje en cada una de ellas. Los elementos que vamos a utilizar el día de hoy son multímetro, motor, pinza amperimétrica y cables de conexión. El módulo está compuesto de un breque general, un guardamotor, un paro de emergencia, pulsadores de arranque y paro y dos pilotos indicadores de que pasa la tensión al módulo. Adicionalmente tenemos la conexión de borneras del motor que vamos a realizar el día de hoy. El motor está compuesto de seis bobinas, bobina 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4, bobina 5 y bobina 6, en donde nosotros vamos a realizar las dos conexiones. Vamos a mirar lo primero para garantizar que la conexión sea buena, es mirar si hay tensión en el módulo. Entonces damos el Start, ponemos el multímetro en tensión y revisamos cada una de las líneas. Línea 1 con línea 2 hay tensión, línea 1 con línea 3 vemos que están 220 voltios y línea 2 con línea 3. Entonces en estos momentos ya tenemos tensión. Pasamos ahora a verificar la resistencia en cada una de las bobinas. Entonces ponemos resistencia y miramos cada una de las bobinas. Entonces bobina 1 que está marcada T1, T4 nos marca 1.2 ohmios, bobina número 2, T2, T5, nos da el mismo valor. Bobina número 3, T3, T6, 1.2. Bobina número 4, T7, T10, casi todas tienen que estar por el mismo rango. Bobina número 5, T8, T11 y bobina número 6, T9, T12. Entonces verificando todas las bobinas mantienen un rango de 1.2 ohmios y 1.4. Entonces el motor está en perfecto estado. Procedemos a hacer la conexión. Primera conexión que vamos a realizar es la conexión estrella. ¿En qué consiste? Entonces lo primero que hacemos es unir unas bobinas. Entonces vamos a unir la bobina T4 con la T7, la T5 con la T8, la T6 con la T9. Este procedimiento se hace para las dos conexiones. Seguimos ahora con los finales. Cuenteamos T10 con T11 y T11 con T12. Y por último hacemos la alimentación a cada una de sus bobinas. Entonces línea 1 RAT1, línea número 2SAT2 y línea número 3TAT3. Y ahí tenemos la conexión estrella. Vamos a mirar el comportamiento de la corriente en esta conexión. Ahí vamos a mirar el comportamiento de la corriente. Tiene una corriente de arranque y en este caso queda una corriente nominal para la conexión estrella. Ahora vamos a proceder a hacer la conexión delta. La conexión que vamos a realizar es la conexión delta. Entonces el primer paso que hacemos es unir la bobina T4 con T7, T5 con T8 y T6 con T9. El siguiente paso es T1 con T12, T2 con T10, T3 con T11. Y alimentamos el motor o las bobinas del motor con las diferentes líneas R para T1, S para T2 y T para T3. De esta forma tenemos la conexión delta. Entonces vamos a mirar también el comportamiento de la corriente en este arranque. Entonces vamos a poner en marcha el motor con esta conexión y vamos a mirar el comportamiento de esta corriente. Entonces tenemos tanto la corriente de arranque como la corriente nominal. Como podemos ver que en estas dos conexiones vemos el comportamiento de la corriente que varía mucho de una conexión a la otra. Entonces tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer diferentes prácticas. Tenemos que tener el lugar de protección de una máquina y también en donde los niveles de tensión que vamos a necesitar para desarrollar dicha conexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!